Partimos la piñata y partimos el pastel. Para que tú te dediques a atender a tus invitados y a los peques. Escucharás pura diversión y tú también te sentirás niño otra vez. Al mirar cómo se divierte tu hijo. Síguenos en Facebook como Payasito Competito. O contrátalo para tu próximo evento. Mandando WhatsApp al 937-377-0620. Aparta tu fecha hoy mismo.